Hola, muy buenos días, soy Norberto Vázquez, bienvenidos a Expediente CMX, programa de Vértigo Televisión dedicado a educar temas periodísticos de trascendencia nacional para ustedes, nuestro auditorio. Hoy tocaremos el tema de la posible creación del Instituto Nacional de Elecciones, organismo que fusionaría a las 32 organismos electorales de los estados con el Instituto Federal Electoral, propuesta que actualmente se debate en el Congreso de la Unión como parte de la reforma política. Para ello, contamos con la presencia de Marco Antonio Gómez Alcántara, ex consejero del Instituto Federal Electoral. Marco, bienvenido a este tu espacio. Gracias Norberto, gusto saludarte. Marco, para entrar en detalle en materia, ¿cómo ves la posible creación de este Instituto Nacional de Elecciones? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué de innovador traería este nuevo organismo? ¿Se quiere desaparecer al IGE? ¿Se quieren fusionar esos 32 organismos de los estados? ¿Cómo configuras toda esta creación del Instituto para nuestra democracia electoral? Yo creo que lo que tenemos que esperar ahorita es cuál va a ser la propuesta definitiva y cómo va a quedar. Genéricamente, el hacer un solo órgano que organice las acciones, las elecciones, es una propuesta viable. Yo creo que puede ahorrar mucho dinero porque evita duplicidad de funciones. Hay que recordar que el Instituto Federal Electoral cada tres años organiza una elección nacional. En todo el país se instalan más de 120 mil casillas para que todos los mexicanos vayan a votar en un mismo momento. Entonces, la capacidad operativa que tiene el Instituto Federal Electoral para organizar en un año de forma regional una o 15 o 20 elecciones de 20 estados de forma simultánea no es mayor problema. Entonces, operativamente se puede hacer. Financieramente, yo creo que va a evitar duplicidad de funciones. En nuestro país, desde hace muchos años, desde prácticamente el 2000, el debate o el discurso sobre la organización electoral ya se terminó. El problema no está en la organización electoral. El problema está en el tema de la equidad de la contienda, que es donde están los detalles. Entonces, en resumen y en conclusión, generar un instituto nacional electoral no es una mala idea. Lo que debemos de ser muy cuidadosos es ver cómo se va a formar y otros detalles que son importantes de tenerlos en cuenta, como es la equidad en la contienda, básicamente la elección de quiénes serían estos superconsejeros, cuáles serían sus facultades respecto de esa equidad en la contienda, cómo sería el proceso de aprobación de una reforma de esta magnitud, etcétera. Pero conceptualmente, en mi opinión, claro que es viable. Por lógica, genera o puede generar ahorros porque estás eliminando duplicidad en estructuras. Realmente, los institutos locales, al único que se dedican es a organizar la elección. En mi opinión, el IFE siempre ha sido más capaz y eficiente en organizar una elección que los propios órganos estatales. El IFE les ha enseñado a organizar elecciones. Consecuencia, económicamente, sí puede generarse, además, un ahorro. Pero, insisto, el tema son los detalles, ¿no? El detalle fino. Ahora, Marco, dentro de esta planteamiento que estás haciendo, se habla de que en materia política le quieren quitar poder, restar poder a los gobernadores porque operan a aparecer a través de los institutos electorales. ¿Esto tú no ves por ahí verídicos? ¿Está haciendo este debate entre la clase política, al interior de la Cámara de Diputados, al interior del Congreso, de que se quiere quitar el federalismo y quitar el federal centralismo para quitarle poder a los gobernadores? ¿Tú ves por ahí esa viabilidad que efectivamente se les quita poder a los gobernadores? Yo creo que sí. Ese es el argumento que genera un instituto nacional electoral. Pues estamos en el peor de todos los escenarios. Porque estamos descalificando propiamente a todos los gobernadores que fueron electos incluso este mismo año, ¿no? Hubo otro tipo de autoridades pasando por el gobernador de Baja California, pasando por presidencias municipales importantes como Puebla y muchas otras que se llevan a cabo este año. Entonces, yo creo que esa descalificación de decir que los gobernadores influyen en las elecciones, me parece desmedido como para justificar la creación de un órgano nacional. Yo creo que sería mejor llevar el debate a cómo influye un gobernador en las elecciones para tratar de acotar esa posible presión. Porque si no hacemos eso, pues el ejercicio simplemente va a pasar generando un órgano nacional de que ese poder o esa influencia de gobernadores se va a trasladar el día de mañana a hacer un partido. O sea, el debate no debe ser si influye el gobernador o influye el partido, sino cómo protegemos para que nadie, ni partidos ni gobernadores, incidan en el actuar del consejero. Pero el actuar del consejero en lo que tiene que ver en la equidad de la contienda, no en la organización de la elección. La organización de la elección ya es un manual muy definido de procedimientos, de etapas, de tiempos que se tiene que cumplir. Yo veo prácticamente imposible que alguien, un tercero, pueda incidir ahí. Donde sí se puede incidir es en la equidad de la contienda, las precampañas, la compra de propaganda encubierta, los tiempos para resolver las quejas, los actos anticipados de campaña, la participación de servidores públicos, gobernadores, gobernadores, presidentes, como lo hemos visto en elecciones anteriores. Ahí es donde se puede llegar a generar y se genera el conflicto, en muchos casos por la falta de regularización de normas, en otros casos por las interpretaciones garantistas que el día de hoy, además de que están de moda, es una obligación, pero es una obligación ponderar los derechos humanos con los derechos colectivos, como es el tema electoral. En materia electoral propiamente se interpreta en favor de los derechos humanos sin ponderar y genera interpretaciones como que debe de haber 50% de hombres y 50% de mujeres, o que puede generarse expresiones como actos anticipados de campaña y es el derecho del candidato, etc. Muchos tipos de resoluciones. Entonces, en conclusión, yo considero que es importante fijarnos en la forma en que muchos aseguran que un gobernador puede acotar o puede incidir en un proceso electoral. Entonces, el debate, en mi opinión, debería de ser en qué es lo que está haciendo un gobernador o qué puede hacer un gobernador para incidir en una elección y atacar ese punto. Porque llámese gobernador, llámese terceros, llámese funcionarios públicos, llámese partidos políticos. Entonces, tenemos que blindar a los consejeros de las injerencias de terceros. Llámense como se llamen, sea un instituto nacional o no lo sea, porque si no es para mí, es un falso debate. Ahora, Marco, ahorita que estás tocando ese asunto. En el 2007, todo el mundo se crejó de la reforma electoral de aquellos años, que vino a sobre-regular el sistema electoral mexicano. ¿Tú cómo ves? ¿Vamos por dos pistas separadas? ¿Sigue habiendo sobre-exceso en la regulación? ¿O el instituto va a venir a subsanar todo esto que se sobre-reguló? Es decir, ¿las leyes van por un lado y este organismo va a venir a subsanar todo eso que se vino a hacer desde el 2007? ¿O nos vamos a ir por dos pistas separadas? ¿Por dónde ves toda esta configuración de una ley reglamentaria y por otra parte de la creación del Instituto Nacional de Elecciones? Mira, yo creo que tendrían que ir de la mano las dos discusiones. Porque, insisto, si el 2007 atendió temas que son vitales, como resolver las quejas en un plazo de cinco días, cosa que no se ha cumplido. O sea, el IFE sigue resolviendo quejas de este proceso electoral. Entonces, digo, ¿hace cuánto acabó el proceso electoral de la elección presidencial? Hace más de un año. Y todavía sigue atendiendo quejas cuando debieron de haberse resuelto en cinco días. Ese es un tema real. ¿Qué está fallando ahí? ¿Está fallando la norma o están fallando los funcionarios? Y eso es verificable. Dos, vino a regular el tema de denigración y calumnia. Que en buena medida llevó al tema electoral una disposición que ya estaba plasmada en la Constitución. Vino a reforzar el tema de la fiscalización creando la unidad de fiscalización. Reguló la publicidad de terceros, que prácticamente la prohibió. Cambió el tema de la forma de organizar los tiempos de radio y televisión, que creo yo que fue lo más trascendental. Entonces, yo no veo que haya sobreregulado. Atendió a circunstancias que, producto de una competencia electoral, que eran también las demandas políticas de su momento. Ahora, lo interesante sería el análisis de ver qué pasó en 2006 y cómo llegamos ahora para la elección presidencial de 2012 y cuáles serían las conductas que nosotros tenemos que ir puliendo. En materia electoral pasa lo mismo que sucede en una reforma hacendaria. Pues cada año se tiene que ir ajustando para ir adecuándonos al modelo que sea más conveniente a nuestras necesidades. Pero insisto, yo creo que lo importante es hablar de cuáles son las necesidades reales que necesita nuestra democracia en este momento, las puntuales y regularlas, ¿no? ¿Y qué pendientes tú verías en ese momento? Es decir, que se podrían incorporar este instituto que se pretenden hacer para que más o menos ya se vayan dando un poco de más avances democráticos en materia electoral. Pues yo creo que es importante regular la compra y propaganda gubernamental, establecer sanciones a los servidores públicos que incidan en el proceso electoral. Es indispensable determinar cuándo se pueden realizar actos anticipados de campaña y cuándo no, cuándo deben las expresiones de terceros y los actos de proselitistas anticipados, si son o no son objeto de sanción. Y básicamente son estos más, son estos cinco puntos, yo no veo ningún otro más. Entonces, porque esos son los puntos que inciden y que afectan en una competencia y el tema otra vez de la fiscalización, procurar acercar los tiempos para que la fiscalización se dé y se concluyan los procesos en un mismo momento. Ahora, Marco, los institutos locales están pegando al grito y están llegando al Congreso, están cabildando ellos de que no quieren desaparecer, no quieren esta pretendida fusión. A la guerra política de esta constitución, de este Instituto Nacional de Elecciones, vamos a ver la guerra burocrática de los institutos locales. ¿Por dónde tú ves esta resultiva? ¿Los congresos, los institutos locales van a ceder y decir, pues sí, nos vamos a fusionar, queremos esta fusión? ¿Cómo es esta situación? Mira, los institutos locales lo que no quieren es perder su privilegio. Pero si analizamos el trabajo que se ha venido realizando desde 2010 de algunos institutos, vamos a ver que son muy deficientes. Yo te invito a que analices cuántas quejas se resolvieron antes de la jornada electoral, de la elección de Michoacán, la elección de Guerrero, la de Jalisco, la de Baja California. Es decir, todos aquellos pleitos o reclamos en la equidad de la contienda que se presentaron en las elecciones locales, todas, en el 95% de los casos, se resolvieron fuera de los términos legales que establece la norma. En los hechos, los institutos locales, lo único que buscan es apostarle a que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea lo suficientemente grande para que se legitime su trabajo y buscan no desgastarse con los partidos políticos que los propusieron. Esa es la realidad. Por eso las quejas se resuelven tarde. Por eso se interpreta de forma garantista, en exceso, sin ponderar el derecho colectivo y permiten prácticamente todo. Por hecho, las campañas electorales se llenan de denigración y de calumnias evidentes y de acusaciones sin sustento. ¿Por qué? Pues porque los consejeros electorales lo que quieren es no perder la chamba, no perder el hueso. Pues por eso reclaman. Pero analicemos los resultados. Ahí están las quejas. Si quieres, yo te puedo hacer llegar un cuadrito de cómo vienen resolviendo las quejas los institutos electorales locales. Por eso se quejan. Y hablando de quejas, Marco, junto con Pegado, los institutos locales, como tú bien comentas, hacen ese tipo de cuestiones. Pero si nos vamos a las cuestiones de tribunales, los tribunales locales también no hacen todo lo que se llama. Incluso proponen también desaparecerlos porque la queja es de que los tribunales, una vez que hacen sus conclusiones, los partidos dicen no, pues yo no me quedo conforme y voy al tribunal, a las salas regionales. ¿Ves viabilidad esto de que efectivamente los tribunales están haciendo como tipo de elefantes blancos, de que no resuelven las cosas y todo el mundo acaba con las quejas hasta el tribunal federal? Pues sí, todo el mundo juega lo mismo. O sea, en el 2006 sentó un precedente terrible que fue remover a los consejos electorales. Porque esa remoción, pues puso el ejemplo de decir, bueno, si yo hago mi trabajo y tomo decisiones difíciles, me pueden quitar. Así es. Entonces, regreso otra vez al tema. Nosotros creemos que en México todos los temas en general los vamos a resolver legislando. Y yo creo que buena parte de nuestros problemas nos podríamos ahorrar muchas leyes si en lugar de legislar pusiéramos a servidores públicos eficientes y esos servidores públicos les dotáramos de la protección y las seguridades necesarias para cumplir con su chamba de forma cabal y eficiente. Es decir, que tengan la garantía de que no se les va a mover, que tengan la garantía de que se les va a pagar bien, porque la verdadera independencia y la verdadera imparcialidad empieza por la independencia económica. Que no estén pensando el día de mañana a ver si cuando salga de consejero me vuelvo secretario de Estado como algunos, o como varios, y en una de esas puedo aspirar hasta ser presidente de mi país. No, yo creo que la función de consejero electoral y magistrado tendría que ser una función terminal para verdaderamente poder acceder a una completa imparcialidad. Y no como lo estamos viendo y como lo hemos visto. Prácticamente todos los consejeros electorales se acaban en un puesto público, de primer nivel. Marco, y ahorita que estás tocando ese tema que es de vital importancia para este país, tú has estado dentro de este tipo de trabajos, de este tipo de labores. Sí. ¿Cómo separar esta situación de que los consejeros, o no, tú dinos, que se partidice la decisión de los nombramientos de los consejeros? ¿Cómo separar ese tipo de decisión? ¿Qué mecanismos podrían haber para que en un momento dado los institutos locales o el Instituto Federal este que se quiera, el INFE que actualmente opera, y el Instituto Nacional que se quiera hacer? ¿No se partidice el nombramiento de los consejeros que al fin de cuentas siempre es una rebatinga que se hace entre los partidos y que la ciudadanía dice, pues es que es un partido de otro? ¿Cómo tratar de limpiar ese aspecto que tienen los consejeros? Yo insisto en un tema, para mí lo importante no es cómo te escogen, sino cómo realizas tu trabajo. Un marco legal debe de ser lo suficientemente claro, y yo creo que el consejero electoral debe tener las garantías para realizar un verdadero trabajo con imparcialidad. A ver, ¿por qué el consejero electoral de repente se acerca a los partidos y sus decisiones empiezan a ver partidizadas? Pues porque el día de mañana está pensando en el puesto que va a ocupar el día que se quede sin chamba, o si le llega la reforma como llegó en 2006 y aparentemente puede llegar en este año. Pues es lógico decir, oye, a ver, si yo gano muy bien y el día de mañana me voy a quedar sin chamba, ¿de qué voy a mantener a mi familia? No, pues tengo que pensar en el plan B. Pues ¿cuál es el plan B si tienes interacción con los partidos? Y además hay el antecedente de que... pues eventualmente puedes ocupar unos puestazos, incluso aspirar hasta ser presidente de tu país. Pues con ese antecedente, pues es obvio que la cercanía entre el consejero y el partido es muy cercana. Entonces, si nosotros no rompemos y le damos garantía al servidor público para que haga su chamba en verdadera imparcialidad, pues entonces vamos a tener ese problema siempre con independencia de cuál sea el método. Es decir, para mí el consejero electoral debe ganar muy bien. Muy, muy, muy bien. Es más, debe ser un escándalo lo que ganen. Porque con eso vamos a garantizar, es una inversión que va a garantizar la imparcialidad. El consejero electoral tiene que tener también la seguridad de que el día de mañana, cuando deje de ser funcionario público, va a tener los elementos suficientes para dedicarse a la academia, a su vida privada, lo que sea, pero teniendo su colchocito que le empiece a, y le permite empezar de cero. Y yo creo que también la función de un consejero electoral federal y de un magistrado, tendría que ser una función terminal en el servir público. En el momento que atendamos estas tres cosas y nos dejemos de los debates sin sustancia, de escandalizarnos lo que gana un consejero electoral, en ese momento vamos a tener un órgano verdaderamente imparcial, pero eso cuesta, y cuesta lana, cuesta dinero. Mientras nosotros no atendamos eso y queramos asumir el tema, ¿por qué discutimos de cómo lo van a elegir? A lo mejor el día de mañana de todos modos se le van a acercar y el día de mañana el señor va a dejar de ser consejero y va a tener que hacer algo. Y el día de mañana ya está el precedente de que muchos consejeros electorales acabaron siendo secretarios de Estado. Así es. Lo que hay que romper es eso, no lo anterior. Y ahorita que está emprendiendo este Instituto Nacional de Elecciones, ¿crees que haya mecanismos innovadores de que digan ah, pues vamos a tratar de elegir a los consejeros, que quieren incluso aumentarlos en el número de consejeros, que sea algo innovador para que digan ah, pues ahora sí van a tener más. La verdad es que si quieren sumarle dos consejeros más, pónganle dos más. No cambia nada. Yo creo que los nueve consejeros que hay hoy tendrían tiempo de sobra para organizar un proceso electoral federal. Yo insisto, la organización de la elección no tiene chiste ya. Digo, sí tiene chiste, pero hay 13 mil trabajadores del IFE que han hecho eso por más de 20 años que un consejero electoral externo que llegue no va a aportar nada. ¡Nada! O sea, prácticamente lo tendrías. Es que ya está hecho. Todo es un manual de procedimientos muy claros. Está llevado a cabo por personal extremadamente profesional y de primer nivel que incluso ha organizado o ha capacitado y capacita a las Naciones Unidas y en buena medida da capacitaciones en todo el mundo. Entonces, con un personal así que es el IFE, la verdad es que el consejero electoral ¿qué puede aportar? Objetivamente hablando, en la organización yo creo que muy poco, en la equidad, en la contienda donde se toman las decisiones difíciles, las que tienen un costo político porque le tienes que decir a determinado partido, candidato, que puede llegar a ser presidente de México, señor, no, ahí sí tiene peso y lo que hay que blindar es eso, lo que hay que regular es eso. Pero para eso no es 11, 9, no importa, es mi opinión. Marco, ya casi para concluir, ¿qué dilema ves con esta creación? Se les viene a los, se les viene al Instituto Federal Electoral actual de la remoción ya de cinco consejeros, incluido su presidente. Se traía por ahí uno, no puede con uno, con la vacante que dejó Sergio García Ramírez. ¿Cómo ves este dilema, este jalonete entre los partidos políticos, van por la creación de este Instituto Nacional Electoral, van a ir por la, el nombramiento de estos nuevos consejeros, ¿por dónde ves todo ese jaloneo político que se está dando entre los partidos políticos del Congreso? ¿Para dónde nos vamos en todo este embrollo que se está dando? Mira, lo que yo veo y lo lógico para mí es que va a haber una vacante de cinco, lo real, lo legal, y lo que existe hoy, porque lo demás son especulaciones de que va a haber un INE, o especulaciones que tienen evidentemente un sustento, un sustento real, pero hasta el día de hoy no sabemos cómo va a quedar ni cómo se va a formar. Lo que sí sabemos es que hay cinco consejeros que se van, o cuatro más el que estaba, son cinco vacantes, pero por otro lado también tenemos a cinco candidatos que ya cumplieron con todos los requisitos y que podrían ser designados el día de mañana para no violentar la norma. Entonces, pues yo creo que la solución, en mi opinión, si tú me preguntas lógica, pues ahorita es un problema de número y los números dan, entonces pues ya no debería haber problema. Marco, concluyo con esto. Hemos venido nosotros tocando siempre este tema de la famosa reforma política, de la reforma electoral del 2007. ¿Crees que haya, que se pretendan cambios por los partidos políticos de esta contrarreforma que se hace en el 2007 o vamos a seguir con las leyes vigentes de aquí a un buen rato? No, yo creo que se van a quedar las leyes vigentes de aquí a un buen rato y yo creo que por el contrario, yo creo que van a tender a fortalecerse y a consolidar un sistema electoral. Yo creo que tenemos un sistema electoral que es sumamente sólido y tan es sólido que nos ha permitido generar transiciones políticas importantes y el país sigue avanzando con nuestros problemas, pero el país sigue avanzando y yo creo que eso también en parte y en buena medida habla de la democracia que tenemos, de la calidad de las gentes que lo organizan y no debemos, creo yo, tampoco escandalizarnos para que, por lo que se está poniendo en la mesa, no hay que perder de vista que en materia electoral, ¿no? el instituto ejerce la autoridad, pero el verdadero poder está en los partidos, en las cámaras y en los acuerdos políticos que se requieren para que el país avance. Si el país, y porque así nació el IFE, y así se ha venido modificando, y yo soy de la idea que si el país realmente necesita que se modifique el sistema electoral para que se destraben o caminen las grandes decisiones que requiere este país, que se haga. Esa ha sido la función histórica del IFE y no debemos escandalizarnos por eso. Así es, así nació el IFE como comentas, así se hizo la contrarreforma del 2007 cuando hubo momentos políticos en ebullición, ahorita se quiere hacer el INE, pero ¿qué antecedente podríamos encontrar para acabar? En mi opinión en el México moderno las grandes decisiones que han venido a transformar este país siempre han tenido o han pasado por tocar los temas político-electorales. Yo creo que México está el día de hoy en otra coyuntura histórica similar donde está volviendo a suceder lo mismo. Por eso, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo que siempre ha sucedido. Entonces se va a ajustar el tema electoral para que sea una herramienta que transite y esperemos que el IFE siga siendo una mesa de construcción de acuerdos políticos de forma permanente porque en los hechos el IFE sirve para eso, para llevar o para evitar que el conflicto político-electoral llegue a las calles. Ahora el conflicto se resuelve en una mesa donde están sentadas autoridades, partidos. Los conflictos en las calles se dan por otros elementos más rezagados, ¿no? Más rezagados y que nunca quisimos centrarle. Entonces yo creo que eso también es un avance, ¿no? Y veamos en qué acaba. No creo que vaya a ser mal para México. Bueno, Antonio Gómez es consejero del Instituto Federal Electoral. Te agradecemos tu presencia aquí a Expedientes MX y gracias por darnos tus puntos de opinión. No, pues a través muchas gracias por la invitación. Marco, pues te agradecemos. Y a ustedes les agradecemos por su atención. Esto fue Expedientes MX y hasta la próxima.